En papel, en cada otra digital, es este libro que se llama Arte Pactos y consiste en micro relatos. Cada micro relato es un relato en primera persona, en primera persona de un instrumento. Los instrumentos hablan de su oficio. El primero se llama El sostén del antólogo. Cualquier envidia de oficio, no lo creen, la vida no es fácil, a veces hay que soportar tanto peso. La escalera. Estoy alta de que me me supe, como me gustaría no tener perteneos. El papel higiénico. Nadie suspira más que yo quiero cambiar mi profesión. Mientras cumplo con las tareas propia del mercado, me distraigo soñando en convertirme en alas de ángel. Pero, oh desgracia, no tarda en recordar que los ángeles me hiciste. La botella de vino. La botella de vino es narcisista. Está llena de sí misma, disfruta su cuerpo, su aliento perturbado, ese gusto que la hace tan famosa entre las botellas del mundo. Es dichosa de gustándose a sí misma, pero qué tristeza cuando se siente vacía. El televisor. Mi oficio es muy entretenido, me solazo mirando a los que miran, observo entre mí rostros inmóviles, cuerpos casi muertos, ojos sin parpadear, fascinados en la basura que les he hecho encima. Si supiera cuánto me veo de ellos.